En este nuevo vídeo de Huellas vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los propietarios de cachorros, en concreto es dónde enseñarle a hacer las necesidades y cómo enseñarle. Para esto nos podemos valer de los empapadores que podemos comprar en comercio y lo más importante es rellenar un lugar de la casa, suele ser un lugar pequeño, un cuarto de baño, un cuarto donde podamos forrar todo el suelo con los empapadores. De esta forma el perro se va a ver obligado a hacer sus necesidades en el empapador. Poco a poco iremos retirando parte de los empapadores. El perro por la ley del hábito terminará haciendo siempre las necesidades en el lugar donde están los empapadores. ¿Y qué pasa al final? Al final tendremos que ir retirando el resto de los empapadores hasta dejar una superficie pequeña que sea proporcional un poco al tamaño de nuestro perro. El hábito hace la conducta del perro. El perro es un animal de hábitos y acostumbrando al empapador conseguiremos que el animal no ensucie ninguna otra parte de la casa.